Vamos a ir a esa recompensa a todo guapa Madre mía que bienvenida, mirad aquí la gente, que bienvenida ¿What? ¿Coño que soy? Suscríbete al canal Que te suscribas te he dicho Que para chavales, como lo vayamos en esta manera aquí chicos En un nuevo video de Roblox, os traigo un nuevo juego chicos Juego que nadie ha traído todavía al canal que se llama Hashira Training Simulator Vale, esto vamos entrenando Y cada vez que hagamos un reverb, chavales, vamos a cambiar de personaje Mira, 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 yo quiero ese, yo quiero ese Vale, mira que pedazo de rango Lo único que tenemos que hacer es darle clics Aquí clics a punta pala También podemos tener mascotas, eh De hecho las mascotas las vamos a conseguir en cuanto pongamos los códigos Mira, ves, tenemos un renacimiento Le vamos a dar aquí, sí Y nos cambia de personaje Esto es guapo, eh Bueno chavales, ¿qué hemos venido? A ponernos códigos Venga, vamos al lío Que en este juego tenemos un par de códigos que no hemos cajeado todavía en el canal Así que venga, vamos a ello Para cajear los códigos de juego tenemos que venir aquí De esta parte de aquí arriba Donde pone el code Vamos Vale, y aquí donde se ponen los códigos del juego El primer código de todos es Release Es un código que nos va a dar gemas Creo que nos va a dar 250 un código Y 200 el otro Código Release Código del copón de bueno que nos da 250 gemitas Y el segundo código es 1000 likes Vale, que también nos va a dar gemas en el juego Vale, el código del copón de bueno Cajeamos Tenemos ya 650 Con esos 650 ¿Qué podemos hacer? Pues comprarnos unos huevos Vale, tenemos huevos de 1000 Bueno, vamos a gastarnos de estos de 200 Para tener por lo menos 3 mascotas, eh Un conejo Genial Genial El que yo quería Conejo del 18% No está bien, eh Un ratón Raro Y el último, venga Como tengo 600 gemas Y el último, un pato normal Vale, 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 vale Podemos equiparnos 3 mascotas, ¿vale? Vamos a equiparnos la mejor, bueno, la mejor Solo tengo 3 Y ya con eso ya Iremos click más rápido, imagino Mira, a ver Sí, 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 sí Toma ya Otra renovación Mira, soy un elfo Soy un elfo Soy el elfo del Señor de los Anillos Soy Sauron ¿What? Oye, ¿por qué me han matado? Creo que nos podemos matar entre nosotros Es un peligro esto Como te pongas por aquí Madre mía, es que claro Estos te revientan vivo Bueno, me revientan todo el mundo, eh Madre mía, madre mía, madre mía Tengo que crecer, eh Tengo que crecer Bueno, chavales, pues nada Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Espero que este vídeo llegue por lo menos a 500 likes Y te voy a dejar ahí un par de videitos Tos guapos Para que sigas cajeando códigos En otros juegos de Roblox Ahora sí, chavales Me despido Hasta el próximo vídeo Adiós Hadouken Adiós